En al menos tres escuelas públicas, donde este fin de semana se realizaron asambleas generales con padres de familia, hubo severos reclamos contra profesores por el retraso en el inicio del ciclo escolar y la desinformación que existe en torno a la aprobada reforma educativa. Esto es lo que sucedió en una de las instituciones del centro de la ciudad de Oaxaca. La gente no afecta su rendimiento, profesor. En las escuelas particulares tuve la oportunidad de tener a nombre de mis hijas a la mayoría de las escuelas particulares. En preescolar ya leí, en preescolar ya estuvo, en preescolar ya hablo en inglés. Y ahora los maestros están con la ingenuidad de que nos están desviando a los perros de París. Para mí es una gran bendición, señores de París. Y ustedes, como todos, hablan de mis hijas y lo dicen de el rey. Yo estoy en una comunidad total con el plan de estudios, no se van a hacer este año. Desde el inicio de las escuelas, en preescolar, no lees. Y es que padres de familia advirtieron estar cansados que los profesores suspendan clases constantemente, afectando la educación y enseñanza de los alumnos. También hubo reclamos por la manipulación de la información, pues maestros señalan que a partir de que entre en vigor la reforma educativa, serán los padres de familia los que cubran gastos por conceptos de pago de luz, agua, predial y teléfono. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio y les casas.